En su puesto Atento el juez para la salida de esta prueba Se dio la partida en la octava carrera del programa Está teniendo problemas la yegua divina Y se de mucho terreno divina Queda en el último lugar También Tuplata que queda en el penúltimo lugar A dominar la competencia Bellacristi La número dos Toma la punta Bellacristi Duquesa Negra Al pescuezo Corre ahora en el segundo Gran estirpe En el tercero Tita Slab Corre en el cuarto Bellacrima viene para el quinto lugar Luego la finlandesa Wonder Baby Posteriormente Reina Gloria Luego Lady Raquel Divina queda en el penúltimo Y Tuplata anda ahora en el último lugar El primer parcial es de 22-4 Los primeros 400 metros Bellacristi domina por un cuerpo a Duquesa Negra Bellacristi adelante Duquesa Negra Corre en el segundo Avanza la finlandesa Por la parte de afuera Está en el tercero Tita Slab Corre en el cuarto lugar En el quinto Wonder Baby Sexta Gran estirpe Posteriormente Bellacrima Divina trata de recuperarse Cuando se aproximan ya La última curva Entran a la recta final Con Bellacristi Bellacristi en la delantera La finlandesa Por la parte de afuera Corre en el segundo puesto Tita Slab La torrilla Atropella por la parte interior Ahora coge el tercero Wonder Baby Por el centro Corre en el cuarto lugar Domina la yegua Bellacristi Trae bastante ventaja Bellacristi Wonder Baby Para el segundo Por la parte exterior Cien metros Para la llegada Le gana fácilmente La yegua Bellacristi Ganó Bellacristi Segunda Wonder Baby Tercera Divina Cuarta la finlandesa Quinta Tita Slab En el sexto Tuplata Séptima Reina Gloria Luego Bellacanaima Gran Estirpa Y Duquesa Negra Arribó en el último lugar Y viene Sin Ginete La número nueve Sin Ginete Lady Raquel